¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que hoy es el día Vamos por la alegría de ver Toda la gente festejar Argentina, yo te llevo En el centro de mi pecho Yo te aliento hasta que se apague el sol El sol que nos ilumina con la bandera allá arriba Pintando celeste y blanco el corazón Pintando celeste y blanco el corazón Pintando celeste y blanco el corazón El sol que nos ilumina con la bandera allá arriba Pintando celeste y blanco el corazón Pintando celeste y blanco el corazón Pintando celeste y blanco el corazón Arriba, abajo, al centro y abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pintando celeste y blanco el corazón Pintando celeste y blanco el corazón Pintando celeste y blanco el corazón Solamente hay una manera para que pueda mejorar Yo solo quiero que gane Argentina para que así podamos festejar Argentina, Argentina, Argentina queremos que ganar Y jugamos mucho huevo para la torta poder levantar Ay, 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 Argentina tenemos que ganar, ay, 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 cuando levantemos la copa, todos juntos vamos a frente al plan, arriba, abajo, al centro y adentro. Barba querido te tengo que decir que ahora me siento mejor Quien me apenaba yo ya no me acuerdo y por el doble amigos tengo dos Brindo por vos mi buen amigo y tu tequila que ya me mejoró Ahora espero que gare Argentina y festejar como en el 86 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Argentina! ¡Tenemos que ganar! ¡Suscribo mucho huevo para la Jó mil Squad ¡Ay, ay, 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 ay! Argentina tenemos que ganar Cuando se levanten con la copa Todo el mundo vamos a festejar Todo el mundo vamos a festejar Todo el mundo vamos a festejar Tengo los trapos y las banderas Voy a alentar a Argentina donde sea Llevo en el pecho la celeste y blanca Vamos a Argentina, acá está tu hinchada ¿Dónde están los argentinos? ¿Qué están locos? Vienen a alentar, vienen a alentar Vienen a alentar, Argentina hay que ganar Vienen a alentar, vienen a alentar Vienen a alentar, Argentina hay que ganar Yo siempre te sigo, yo siempre te aliento Vamos a Argentina, que es un sentimiento Caño, pierda, yo te aliento Argentina un sentimiento Vamos a alentar, vamos a alentar Vamos a alentar, Argentina hay que ganar Vamos a alentar, vamos a alentar Vamos a alentar, Argentina hay que ganar Vamos a alentar, 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 alentar Argentina hay que ganar Vamos a alentar, 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 alentar Argentina hay que ganar Tengo los trapos y las banderas Voy a alentar a Argentina donde sea Llevo en el pecho la celeste y blanca Vamos Argentina, acá está tu hinchada ¿Dónde están los argentinos? Que están locos y vienen a alentar Vienen a alentar, vienen a alentar Argentina hay que ganar Vienen a alentar, vienen a alentar Vienen a alentar, Argentina hay que ganar Oye papi, aquí estamos los creadores del éxito Lore, Roque, esto es Me Gusta Con los expertos Joaquín y Dago Y en el mundial de la música Los DJ son los campeones Y aunque nadie se lo esperaba Seguimos punteros Brasil, decime que se siente Tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años Nunca nos vamos a olvidar Que el jugo te gambeteó Que el cani te vacunó Estás llorando desde Italia hasta hoy A mí sí lo vas a ver La copa nos va a traer Maradona es más grande que Pelé Brasilero ¿qué pasa? Te acopamos la casa y te pintamos la tribu Una celeste y blanca Está cambiando todo en Brasil Eso yo lo sé Ya no toman caipirinha Ahora se toma corte Eso no se hace No, no, como te lo explico Alentando otra bandera Eso es de equipo chico De lo más mejor del mundo Hoy que todo lo consigue Usted, nuestro ídolo es Messi El que es un come-pibes Lo siento Esta fiesta que no va a parar Y ustedes de Italia Que no paran de llorar La del cani la probaste Ese es tu tormento Pero la del Diego La tenés adentro Muy te gustazo, muy te gustar Brasil Decime A mí sí lo vas a ver La copa nos va a traer Maradona es más grande que Pelé N-N-N-N-N-S-B-1 Con Quintana Tal vez no seremos Los mejores Solo tenemos que ser campeones Así quiero vivir esta aventura Con fiesta, con pasión y con locura Y el mundo me muestra sus colores El viento acaricia las banderas Y todo el cuerpo se llena de emociones Explotan mi voz a cantas llenas Noches mágicas Ves que cantos flor Cuando el cielo sudamericano Si en mis ojos hay Ganas de ganar Una copa Y una aventura más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y el sueño que conservo de pequeño Y que siempre te llevará más lejos No es una fábula Tampoco es fantasía Tampoco es fantasía Tampoco es fantasía Es el maracanazo El escenario es Que su bacana soy Argentina Noches mágicas, festeja tu cor, cuando el cielo sudamericano En mis ojos hay ganas de una mar, en una copa y una aventura más En una copa y una aventura más ¡No!